Hola, no tengo palabras para expresarles cómo me siento. Estoy impactada, estoy con una sensación que no podría explicar. No entendía muchas cosas antes de muchas cosas, pero ahora sé que solo hace falta abrir la puerta de tu casa para ser violentada como mujer en México, en Jalapa, en Veracruz, en México. No importa si vives en el centro, en las zonas de mayor opulencia, no se distingues. Es una mujer, hay que demostrarle que se le puede romper su madre. Y lo hacen. Después de haber sido violentada en la puerta de mi casa por pedirle a alguien que respete la tranquilidad de mi familia. Sí, de las mascotas que también son parte de mi familia. Me dio un puñetazo que no vi venir. Solo le pedí que dejara de torear a mis perritos, porque son de raza pequeña. Es un puñetazo viejito ya, empieza a estar viejo y tanto ladrido, lo altera, lo pone muy mal. Y a mí también. Y me dijo que iba a pasar las veces que sus huevos se le hincharan. Que me iba a partir mi madre. Ya ven. Eso fue a las cinco de la tarde y hasta las tres y media seguía en esto. Porque el victimario en México, en Veracruz, es mejor tratado que la víctima. Mientras yo estaba en la fiscalía, él también llegó y se reía. Se reía porque ahora sé que es abogado. Influyente, yo creo, qué sé yo, él se cree. Imagínense un hombre violento. No sé cómo, abogado. Y con un rock violin en la mano. Atrévete como mujer a decirle algo. Hazlo. Mi hijo está aterrado. Mi madre no creo que puede irme a la tienda sola. No, no, vivo en una zona apartada. Vivo a dos cuadras de Murillo Vidal. Esta es la jalapa que tenemos. Esta es la jalapa por la que votamos y nos dieron, ¿no? Después de violentarme, este hombre al que no conozco, no sabía su nombre. Solo le decía en repetidas ocasiones, deja de, deja de torear a mis perritos. Deja de aventarles a tu perro. No lo conozco. Solo sé que es un hombre violento. Que podría haberme matado si en lugar de haberme aventado con ese empuñetazo contra la reja de mi casa, hubiese habido un escalón. Ahora sé que me quedé inconsciente varios segundos o minutos. Solo oí a mi madre gritar, a mi hijo gritar, a los parros, a los carros pararse, al dueño del restaurante, correr para ayudarme. Su mujer, la mujer de mi agresor. me grababa y se burlaba y me decía, maldita perra, pinche perra, a ver si ahora sí dices que no tienes miedo. Y yo le dije, ayúdame. Y ella me dijo, o más bien yo le dije, lo que me ha hecho a mí, un día te lo va a hacer a ti. Y ella me dijo, ese será mi problema. En el hospital, después de haber sido violentada por un hombre, llega que me violentara el enfermero, la R1, el R4. Los buenos doctores aparecen en la mañana. Mi agradecimiento a ellos, mi agradecimiento a Yadira Hidalgo, mi agradecimiento a su colaboradora, a una joven dulce y comprometida. Mi agradecimiento a los amigos cercanos que supieron encontrarme, alcanzarme y acompañarme. Gracias a todos los que me han marcado, cuando entré a urgencias, me dejaron sin teléfono, sin nadie que me acompañara. Mi madre no podía venir porque tenía que cuidar a mi hijo. Mis amigos se fueron por mis medicamentos para mis prótesis y me dejaron sola, aislada, sin poderme comunicar. Una cosa son los protocolos y otra son mis derechos. Aquí se violentaron también. El enfermero me maltrató, después se rió de mí y esto no acaba. ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Cambiarme de casa? No puedo, porque, ¿qué creen? No me alcanza. Sí, no me alcanza. Y además no deseaba cambiarme, estaba feliz. ¿Saben algo más? A mi hijo también lo golpearon y lo violentaron en febrero en su escuela. ¿Saben por quién? Por mí. Porque se burlaban de que su madre estuviera en silla de ruedas. Fue una inválida y nunca más va a volver a caminar. Gracias a los padres que no hicieron nada, al director y al maestro. ¿En dónde estamos viviendo? Esa es la jala para que quieren. Gracias, sí. Esto que ven es porque además de todo no me dejaban salir si no pagaba. Y aunque les dijeron que la fiscalía dijo que no tenía que pagar una mujer, no me dejaba salir y no me dejaba quitarme el suero y no me dejaba venir y el policía detrás de mí diciendo que no fuera a correr. ¡Correr! ¿Pero que yo puedo correr ¿acaso? ¿Dónde está el gobernador? Gracias por su apoyo. ¿Dónde está Cipólito? Gracias por el tuyo. Esta es la ciudad que tenemos, los hospitales, los hombres que viven aquí. Gracias a nuestros amigos de la prensa. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que me vaya también? Dame un momento de paz, ¿no? Discúlpenme, pero no puedo más. ¿Dónde está? Vamos.